Presidente, muy buenas tardes, estamos en vivo a nivel nacional, luego de esta visita de inspección que ha realizado, ¿qué le han informado usted? ¿Cuánto ya se encuentra avanzada esta obra? Bueno, acá estamos con nuestro alcalde de Ventanilla, con el ministro de Producción, con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con todos los funcionarios de Produce que están comprometidos en la construcción de este desembarcaero de pesca artesanal y con los moradores de la zona de Pachacute, Ventanilla, estamos viendo que ya la obra de este desembarcaero en Playa Blanca, Bahía Blanca, estoy viendo si están atentos, debe estar, ya está en un 80% aproximadamente y debemos estar inaugurándolo probablemente a fines de la segunda quincena de diciembre o la primera quincena de enero, estamos bien manejando los tiempos, es importante agradecer también a la Sociedad de Bienes Nacionales que nos ha permitido este espacio de aproximadamente 6.000 metros para poder construir esta obra que va a mejorar la calidad de la pesca, puestos de trabajo para la familia, los pescadores y tener una mayor confiabilidad no solamente de la pesca diaria que se expenda al público sino tener acá almacenado la pesca porque tenemos ahora en este desembarcaero vamos a tener plantas de frío para depositar el pescado del día, tenemos plantas de osmosis inverso para transformar el agua en agua dulce, tenemos depósitos de agua dulce para el lavado y la mejor gestión de administración del recurso. Entonces creo que esto cambia la vida de los pescadores de la zona del Callao, esta es parte de la política de diversificación productiva en lo que es la modernización de la pesca, estamos construyendo 13 desembarcadores de pesca artesanal totalmente nuevos, uno es en Lambayeque, en San José, el otro tenemos en La Libertad, Puerto Morí, y este que tenemos acá en Bahía Blanca. Pero aparte de eso estamos modernizando 12 desembarcaderos de pesca artesanal, entre ellos por ejemplo el de Paita que hemos estado hace poco y que no tiene nada que envidiarle al vecino, al de Haidu, no tiene nada, me necesita mejor el nuestro. Los Chimus, tenemos Morrozama por ejemplo en Tacna, y esta política nos va a permitir dar un mensaje claro de este gobierno nacionalista a los pescadores artesanales, a los pescadores que producen la pesca de consumo humano y que nos va a permitir también dar más trabajo y una mejor calidad en el tema del tratamiento del recurso. ¿A cuántos pescadores espera poder apoyar en el desarrollo de sus labores diarias a través de este desembarcadero? Bueno, acá el cálculo es que aproximadamente de 1.600 pescadores, este desembarcadero tiene todavía mayor capacidad, así que vamos a trabajar logradamente con eso. El proyecto esperado 20 años, ¿no? Eso es importante lo que dice Piero, porque este es un proyecto que el sueño de décadas de los pescadores, como están hoy día los pescadores del calado, no tienen planta de frío para el pescado, no tienen ni siquiera para producir hielo, entonces prácticamente se consume, lo que se pesca en el día se tiene que llevar inmediatamente al terminal pesquero y lo que no se vende se malogra, ¿no? Entonces acá no, acá tenemos mayor confianza, mayor tranquilidad de que lo que se va pescando, todo eso se puede ir almacenando y se va administrando en base a la demanda de pescado. Esto es importante porque nos permite darle también un mejor tratamiento al mar, acá tenemos un sistema que nos va a permitir medir la contaminación del mar. Así que este es un desembarcadero con todas las de la ley, moderno, como se requiere para la pesca del Perú. Presidente, permítame cambiarle de tema, aprobado ya el reglamento del leasing inmobiliario, ¿cómo van los proyectos de vivienda para esta zona del callado? Bueno, acá estamos con Pancho, Pancho, no sé si quieres abundar algún tema sobre el leasing inmobiliario. Sí, lo que va a permitir esta modalidad del leasing inmobiliario, que todos los que tengan un inmueble, por ejemplo una persona aquí en Pachacute, que haya construido con mucho esfuerzo su departamentito y lo quiera alquilar, brindarle la seguridad jurídica entre arrendador y arrendatario, para que ambos pudieran celebrar un contrato y garantizarle una renta adicional, especialmente para aquellas personas que con mucho esfuerzo han podido construir una parte de su vivienda o agregarle valor, y efectivamente eso les va a generar una renta esperada. Lo mismo con el tema del leasing o el leasing con opción de compra, que son otras modalidades, eso va a permitir que personas que hoy no tienen para juntar su cuota inicial, para la adquisición de su vivienda, pudieran adquirirla bajo esta modalidad de leasing. De hecho, además eso va a reducir las tasas de interés. Entonces, hemos testeado además diversos bancos, ya tienen diseñados los productos, y estaban esperando que salga el reglamento para lanzar su oferta en las próximas semanas. Pero además quiero agregar algo ahí, ¿no? Le da seguridad jurídica al propietario del inmueble. Hay mucha gente que hoy día no alquila un inmueble, porque tiene el temor que una vez que lo alquila, no puede sacar el inquilino si no le paga. Y se pierde mucho tiempo en los trámites judiciales, etc. Eso, por un lado, y por otro lado, son decenas de mil. Estamos, Pancho, me parece que estamos hablando de 40, 50 mil. Hay una oferta inmobiliaria de 40 mil en stock, y esperaríamos que toda esa oferta, porque el mercado como que se ha frenado, ¿no? Y ahorita con el lanzamiento de estos productos van a empezar a retomarse, y esperamos que se incremente la adquisición de inmuebles en las próximas semanas. Y esto particularmente apunta a las familias jóvenes. Estos jóvenes emprendedores que hoy día están saliendo al mercado laboral y aspiran a tener un departamento, pues ahora se les va a poder hacer su sueño realidad. En el Perú, a nivel latinoamericano, es uno de los mercados más pequeños en lo que es alquiler de departamentos. Esta ley va a permitir, y con su reglamentación va a permitir dinamizar más, permitir que los jóvenes puedan también ser propietarios de un departamento, darles, considerar al buen pagador como sujeto de crédito es fundamental, no solamente para uno mismo, sino para las entidades financieras, para que puedan ellos acceder al crédito. ¿Cómo ha sido esto acogido por las empresas, por los bancos, por las entidades bancarias? Se habló mucho de que no era de agrado, no iban a cooperar con este proyecto, que ahora ya es una realidad. Tiene varias ventajas para las instituciones financieras. La primera es, al no ser un activo fijo, no está registrado y no tiene materialidad impositiva tributaria, porque es un activo financiero. Lo segundo es que reduce, en términos del costo de transacción, o sea, la tasa de interés para el arrendatario, porque finalmente la propiedad no pasa sino hasta el final del valor de rescate, y por lo tanto si el contrato estipula, si tú no pagas una cantidad de meses, sales inmediatamente, y como mencionaba el presidente, o sea, sin necesidad de judicializar el proceso. Este sistema lo que hace es brindar garantías para segmentos de mercado que con los actuales sistemas estaban excluidos de poder adquirir su vivienda. Presidente, permítame tocarle otro tema. En estos días está de aniversario el Plan Esperanza, que usted fue uno de los promotores, el promotor durante su gestión. Si no me equivoco son tres años. ¿Cuál es el balance que hay de tres años de ejecución del Plan Esperanza? Bueno, hemos aumentado, en tres años de creación de este programa, hemos aumentado de una cobertura de 17%, que era lo de personas que podían acceder a un tratamiento oncológico integral. Hoy día estamos en más del 65%. Es un crecimiento muy importante en poblaciones pobres o extremadamente pobres que tienen la desgracia de tener un problema oncológico. Hoy día, gracias al Plan Esperanza, tienen un tratamiento integral, lo cual nos permite salvar vidas. Asimismo, en este periodo hemos diagnosticado, hemos detectado el cáncer en estadio temprano en más de 150.000 personas, que nos ha permitido darles un tratamiento adecuado. Hemos hecho aproximadamente 67 a 70 trasplantes de médula ósea, de los cuales 12 de estos trasplantes se han hecho en Estados Unidos bajo el convenio con el Seguro Integral de Salud y el fondo intangible que tenemos para este tipo de casos. Es decir, creo que el Plan Esperanza hoy día no solamente es una esperanza, sino es una realidad palpable y ha sido justamente un tema de atención de la comunidad internacional porque este modelo de Plan Esperanza es un plan inédito en todo lo que es la región de América Latina. Eso ya es parte de una política de Estado. ¿Cómo poder hacer un llamado o garantizar para que se dé continuidad en el siguiente gobierno, por ejemplo? Yo creo que lo importante acá es ir transformando las políticas de gobierno en políticas de Estado. Hay temas como el tema de la diversificación productiva, como el tema de la educación, el tema del Plan Esperanza, el tema de la política social, la política de salud. Son temas que este gobierno viene consolidando, viene construyendo a fin de que estas políticas sean motivo más bien de unidad para todos los que están candidateando a la presidencia de la República y que más bien nos ayuden en una futura gestión a fortalecer y a seguir expandiendo este tipo de programas como el Plan Esperanza, como Beca 18, como Pensión 65, como Jalí Warma, la construcción de más desembarcaderos de pesca artesanal, la construcción de más centros de innovación tecnológicos que estamos construyendo. ¿Piero cuántos es lo que tenemos ahora en cartera? Tenemos, vamos a terminar más o menos con 45, 48 CITES hacia el julio del 2016. De la actualidad tenemos 12. Y esto es importante porque es un instrumento para diversificar la producción nacional, para darle capacitación a los productores, para brindar servicios como gobierno. Entonces nosotros lo que queremos es que estas políticas sean mantenidas y más bien sean continuadas por los siguientes gobiernos porque esto es lo que permite al Perú avanzar hacia un desarrollo con miras al Bicentenario. Hace poco usted estuvo en provincia y hizo una exhortación a las diferentes fuerzas políticas presentes en el Congreso a que se debata cuanto antes la eliminación del voto preferencial. Ayer se trató este tema en una de las comisiones en el Congreso, sin embargo, se ha pospuesto nuevamente. ¿Cómo ha recibido usted esto? Bueno, yo tengo la esperanza de que antes del cierre de la legislatura la Comisión de Constitución y el Pleno del Congreso pueda de una vez eliminar el voto preferencial que es la aspiración que tiene la mayoría en el país. Creo que todos tenemos que apostar por consolidar y fortalecer la democracia y la democracia se fortalece a través de instituciones. Así que nuestra esperanza es de que la sensatez, la reflexión prime y no intereses subalternos de tal manera que podamos tener la buena noticia de la eliminación del voto preferencial. Muchas gracias.